Música Sí, exactamente, buenos días. Ampliamos lo que sucedió el día sábado cuando en una agencia de loterías, en la Diosa Fortuna de San Martín del 40 Vis, aquí en la ciudad, ingresaron dos delincuentes y amenazando a la empleada, una joven de 23 años, sustrajeron una suma aproximada, casi 600 pesos en efectivo. Recordarán que, como informábamos el día lunes, esa misma tarde, minutos luego de ocurrido el hecho, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la detención de un joven de 20 años, secuestró el dinero denunciado por la empleada del local, pero faltaba la aprehensión del segundo partícipe de este hecho de robo calificado, ya que había sido cometido con la utilización de un arma blanca. En horas de la tarde de ayer, personal del Comando Radioeléctrico, en la vía pública, procedió al arresto del segundo implicado en este hecho, un joven de 24 años, recordemos que el primer detenido tenía 20. Estos dos jóvenes domiciliados aquí en la ciudad de Cañada de Gómez son hermanos y ambos están alojados aquí en la Alcaidía de la Unidad Regional 10. El primero de los detenidos, luego de ser indagado por el juez que entiende en esta causa, el mismo ordenó su detención, está alojado en la Alcaidía. Lo mismo sucederá con su hermano luego de que visite los estrados, ya que ambos están imputados en este hecho de robo calificado, agravado por la utilización de un arma blanca. ¿Se puede conocer la identidad de estas personas? No, por el momento no podemos brindar la identidad de estas dos personas detenidas. No, por el momento no podemos brindar la identidad de estas dos personas detenidas. Gracias.